Me falta poco para que el Excélsior, el periódico de la vida nacional, cumpla 100 años. En este sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un llamado para conmemorar la vida del diario Estacas. La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un exhorto a la Comisión de Gobierno para realizar una sesión solemne con el objetivo de conmemorar los 100 años de existencia del periódico Excélsior. A través de un punto de acuerdo integrado por el diputado Mauricio Toledo, también se aprobó hacer un reconocimiento y felicitación pública al presidente del periódico Olegario Vázquez Raña, el vicepresidente Olegario Vázquez Aldir, el director general Ernesto Rivera Aguilar y el director editorial Pascal Beltrán del Río, así como a todos los trabajadores del diario. Pero en este año se celebra un centenario más del diario Excélsior, el periódico de la vida nacional. Su importancia radica en que la historia del diario Excélsior es un fiel reflejo de las relaciones entre el poder y los medios escritos, particularmente el del siglo pasado. En tribuna, Toledo destacó el trayecto histórico que ha plasmado el diario en sus 100 años de existencia. Recordó que la primera publicación del periódico data del 18 de marzo de 1917, fecha en la que Rafael Alduzín tuvo como objetivo que Excélsior se convirtiera en una ventana al mundo, dando prioridad a la información internacional. Otra etapa importante, señaló el legislador, fue la registrada el 8 de julio de 1976, cuando Julio Scherer fue expulsado del diario. Asimismo, destacó el rescate de Excélsior en el año 2006 y su consolidación como uno de los proyectos multimedia más importantes del país. Hoy Excélsior es, junto con Imagen Radio y Cadena 3, que conforman el grupo Imagen Multimedia, una de las empresas de comunicación más importantes del país. A lo largo de estos 10 años, Excélsior ha sido uno de los diarios más acreditados de México y uno de los principales en América Latina. El paso del tiempo y las diferentes circunstancias políticas por las que ha transitado han contribuido a madurar el proyecto con el que ahora contamos. El legislador señaló que el reconocimiento se hace indispensable en un contexto de señalamiento a los medios de comunicación por parte de líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La propuesta del diputado perredista prevé llevar a cabo la sesión solemne de conmemoración este mes en el Palacio de Don Celes. Para Imagen, María Fernanda Navarro.